¿Qué es la violencia entre las mujeres? ¿Qué es la violencia entre las mujeres? ¿Qué es la violencia entre las mujeres? En fin. Pero en lo que son diseños institucionales, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos hacer dos cosas, por lo menos. En el tema de educación y de trabajo tenemos que tener diseños institucionales más incluyentes para las mujeres. Y en la política, que es lo que está discutiendo en este momento el Congreso, a propósito de la reforma de equilibrio de poderes, pues una cosa que podemos hacer es equilibrar la representación que tenemos las mujeres en la población. Somos el 52% de la población y somos casi lo mismo del electorado, algo más de la mitad del electorado, pero somos solamente el 16% de la representación. Y eso ocurre por dos razones. Una, frente a las cuales esta reforma constitucional no puede hacer nada. Y es la práctica interna dentro de los partidos. Entonces los partidos tienen pocos incentivos para atraer mujeres, para empoderarlas, para darles mayor financiación, para facilitarles hacer su campaña. Entonces ese es un trabajo que tenemos que seguir haciendo al interior de los partidos. Pero la otra, si es un diseño institucional, que es pedirle a todos los partidos que la mitad de sus listas sean mujeres. ¿Por qué la mitad? Porque somos la mitad de la población y del electorado. Entonces simplemente estamos pidiendo tener la misma proporción al ser candidatas en las listas de cualquier corporación pública. Desde Ediles hasta Cámara o Senado en el Congreso. Eso es lo que se llama lista paritaria. Paritaria quiere decir ir mitad y mitad. No estamos pidiendo ninguna ventaja, ni ningún privilegio, ni nada por el estilo. Simplemente igualdad en la proporción que representamos en la población del electorado. Es una propuesta de la bancada de mujeres del Congreso. Todas las mujeres, de todos los partidos, de todas las regiones. Estamos unificadas trabajando en esta propuesta de paridad, alternancia y universalidad. Y en el tercer debate, en la Comisión Primera de la Cámara, desafortunadamente se hundió. Se hundió quiere decir que la negaron. Negaron la posibilidad de que haya paritaria y volvieron al esquema del 30%. Sin embargo, no hemos perdido la batalla. Perdimos una batalla, pero tenemos chance de sacar la cosa adelante porque las reformas constitucionales requieren ocho debates. Entonces se aprobó en el primero, se aprobó en el segundo, se hundió en el tercero. Pero se puede revivir en el quinto, o en el sexto, o en el séptimo. Nosotros vamos a seguir dando esta batalla por las mujeres y por la igualdad hasta que logremos sacarla adelante en el Congreso.